Bueno chicos, pues nada, muchas gracias por venir y por apuntaros a este proyecto que se llama iSaturdays, que os voy a contar un poco en qué consiste. Bueno, mi nombre es Pedro Pérez, luego haremos las presentaciones de la gente que vamos a participar en este proyecto. Tenemos hoy también la suerte de contar con Andrés Pedreño, que ha venido a contarnos, si no lo conocéis, luego haremos la presentación, pero ha venido a contarnos un poco la situación de la inteligencia artificial en Alicante y bueno, en España también, en el mundo. Luego también, ¿quién va a estar con nosotros? Va a estar Juanjo García, que no está por aquí, que es el presidente de AMBAN, que es la asociación con la que organizamos este proyecto, este evento. También se va a conectar desde Barcelona, Jan Carbonell, que es el presidente de Saturdeys ahí. Y luego, por último, estará con nosotros también Andrés Torrubia. Andrés Torrubia, si no lo conocéis, él nos va a dar una charla más técnica. Él es experto en modelos de predicción y de Machine Learning y de Deep Learning. Durante una hora nos va a dar una charla muy técnica. Es una suerte tenerlo aquí, porque también él realmente entra en harina y él sabe cómo funcionan técnicamente los modelos estadísticos, los modelos de predicción de Machine Learning, que es lo que vamos a tratar durante todo este curso. Entonces, bueno, me preguntáis todo lo que queráis, me cortáis siempre que queráis, ¿vale? Empezamos ya. Bueno, ¿cómo surge este tema? El tema de Saturdeys ahí. Bueno, a lo largo del tiempo veis que esto ha ido aumentando, ¿no? Al final la inteligencia artificial, que bueno, que luego hablaremos de lo que es la inteligencia artificial, ha ido creciendo de manera exponencial, ¿no? Hasta que, bueno, esta línea al final lo que está haciendo es superar, digamos, la inteligencia de ya las personas más relevantes desde el punto de vista mental, ¿no? Vamos a decir. Pero al final veremos que esto es determinados aspectos de la inteligencia artificial. Ahora mismo no hay una inteligencia global que asuma la inteligencia de una persona, ¿no? Pero en determinados aspectos incluso está mejorando la inteligencia puntual de las personas, ¿no? Bien sea detección de imágenes, bien sea detección de determinados objetos, bueno, eso lo iremos viendo, ¿vale? Entonces digamos que esto se está considerando una cuarta revolución industrial, ¿no? Al final siempre cuento la misma historia, pero yo todos los domingos cuando voy a comer a casa de mi madre siempre me dice los robots no van a quitar el trabajo. Es porque ha visto, ha estado el sábado por la noche viendo los documentales que hay en la 2, ¿no? Por la noche, ¿no? Y está muy preocupada, ya está jubilada, pero no entiendo por qué está tan preocupada porque le quite los robos el trabajo, porque ya no trabaja, ¿no? Pero al final es verdad que esto, tarde o temprano, en los que no nos adaptemos o no aprendamos de esto, de lo que se llama, es algo muy amplio, pero lo que se llama inteligencia artificial, tarde o temprano vamos a estar fuera del mercado laboral, ¿no? Entonces, por eso al final se considera la cuarta revolución industrial porque va a cambiar un poco todos los conceptos y paradigmas del modo de producir o del modo de trabajar de la sociedad, ¿no? Bueno, al final, Saturnis ahí se engloba dentro de, es un tipo de proyecto de aprendizaje que es un poco diferente a lo que normalmente se trabaja desde el punto del aprendizaje tradicional, ¿vale? Aquí tenemos el aprendizaje, digamos, en universidades, que es, al final tú aprendes de menos a más, ¿no? Aquí el aprendizaje en internet, que es tus cursos que hay, pues, cursera o lo que sea, donde tú aprendes desde tu casa en un ordenador y tú, aunque haya foros, tú contigo mismo te buscas la vida, ¿no?, para hacer las cosas, y esto es Saturnis ahí, donde tienes un poco la combinación de ambas, ¿no? Tú tienes un aprendizaje individual donde tú vas aprendiendo con los cursos que tenemos, los vídeos y ya veremos cómo es la metodología, pero luego una segunda parte del curso, que es lo que hemos comentado, que es donde vamos a trabajar proyectos colaborativos, ¿no? Al final haremos grupos de tres personas, tres, cuatro personas, donde trabajaremos esos proyectos y nos ayudaremos mutuamente, es decir, no solamente está el aprendizaje individual, sino el aprendizaje colectivo, que es la segunda parte del curso. Bueno, esto es un poco el planning, al final que vamos a seguir cada semana, que al final va a ser de nueve y media a dos y media, haremos una parte, depende cómo estructuremos el proyecto, pero una parte de introducción, un coffee break, y de teoría o de práctica, depende de qué vaya esa sesión, y otra parte de teoría o de práctica, y a veces tendremos algunos speakers, que son los que vendrán a contarnos cómo es la situación o cómo trabajan ellos, este tipo de técnicas. Vale, ¿qué más por aquí? Vale, esto es un poco lo que hemos comentado. Primera parte, haremos seis sesiones, donde serán codificar para aprender, es decir, empezaremos desde el principio, a ver si nos da tiempo hoy, ya empezaremos a programar, ¿no? Directamente desde el día cero. Segunda parte, construir para aprender, es decir, construiremos un proyecto real, con datos reales, con esto, con lo que ya hemos aprendido en la primera parte del curso, las primeras seis sesiones. Y el último día es el Demo Day, que es donde presentaremos los proyectos que hayamos desarrollado, ¿vale? Los proyectos que desarrollaremos durante estos seis días, habrá una presentación, ahí podrá venir, será abierto, podéis invitar a vuestros padres, a vuestros primos, a todo el mundo que le interese esto, a que venga a ver lo que hemos hecho y lo que invitaremos a prensa, invitaremos a empresas, a universidades, a que venga a ver lo que hemos desarrollado durante el proyecto. Veréis que luego hay proyectos muy interesantes, ¿vale? Bueno, aquí algunas de las herramientas que vamos a utilizar. También este proyecto, fijaros, Saturday, ahí Saturday ya se está haciendo en muchas partes del mundo. Fijaros que está Barcelona, está Alicante, está Madrid, está Tarragona, pero ya se está haciendo, ahora en paralelo, va a empezar en Guayaquil, también se está haciendo en Quito, al final pues son más de ciudades y continuamente ya se va a empezar en Sevilla, Granada también, también creo que está en Asturias, creo que va a empezar también, o sea que está creciendo muy rápidamente. Como veis, hay mucha gente interesada en este tema, vosotros los primeros, es la primera edición y seguiremos avanzando con este tema. Bueno, esto aquí, generalmente ha habido un 30% de mujeres en el curso, pero hoy hay dos chicas por ahí, tres chicas, cuatro chicas, entonces bueno, esto intentaremos mejorarlo en futuras secciones. ¿Por qué la importancia de mejorar esto? Uno de los objetivos de iSaturday es eliminar el sesgo que hay en los modelos estadísticos, en los modelos que ahora mismo se están haciendo, generalmente los modelos los están haciendo gente de universidad, de Yale, de Harvard, cosas de ese estilo que al final tienen un perfil sociodemográfico, generalmente son hombres blancos, con dinero, porque pueden ir a ese tipo de universidades y al final esos modelos estadísticos tienen un sesgo, están sergados hacia ese tipo de personas. Entonces, lo que intentamos con esto es que llegue, la inteligencia y la identidad llegue al máximo número de personas posibles para poder eliminar ese sesgo que tienen los modelos estadísticos. Bueno, esto me lo salto también, pero al final es el perfil, os mandaremos una encuesta al email para que nos digáis el perfil qué edades tenéis, qué conocimiento de Python tenéis para hacer un poco este tipo de estadísticas. Colaboradores que han trabajado con nosotros, vale, ¿qué proyectos se han hecho en otras ediciones? Para que veáis un poco el alcance y también quiero que ya a partir de hoy o de mañana cuando salguéis de aquí ya tendréis en la cabeza que vais a tener que hacer un proyecto real y vayáis pensando y tengáis siempre en la cabeza qué datos tengo que conseguir, qué proyectos pueden ser interesantes porque el proyecto tiene que ser un proyecto con impacto social. ¿Qué significa eso? No tiene que ser un proyecto para una ONG, tiene que tener algún impacto dentro de la sociedad. No vale que luego vengáis y digas voy a hacer una predicción de cómo va a ir la bolsa porque va a ser muy importante el crecimiento del índice del maíz para la alimentación porque yo me quiero hacer rico con la bolsa y invertir en bolsa, cosas de estilo. Eso ha pasado, no me lo estoy inventando. Entonces, son proyectos con impacto social. Los proyectos que propongáis luego haremos una sesión de proponer proyectos tendrán que ser aprobados por nosotros, por la organización y además el código tiene que publicarse en GitHub. Tiene que ser público una vez se termine el proyecto tiene que subirse a GitHub para que todo el mundo pueda acceder a ese proyecto, al código que hemos desarrollado aquí para impactar la sociedad y luego presentarlo en el Demo Day como hemos dicho. Entonces, fijaos, un proyecto que se ha hecho y estos son casos reales que se han hecho en iSaturday durante otras ediciones. Ha sido pues a través de imágenes del satélite encontrar o identificar pues cayucos que estén a la deriva en el Mediterráneo para poder enviar pues a las lanchas de salvamento o lo que sea. Esto es un proyecto real. Más cosas. Se hizo un piloto también para detección del nivel de glóbulos blancos a través del móvil. Directamente se detectaba a través de una muestra de una foto de una muestra de sangre detección de glóbulos blancos. ¿Qué más cosillas? Lo que os decía, un proyecto para intentar eliminar el sesgo de los modelos estadísticos. Normalmente están hechos por hombres. los modelos estadísticos están sergados. Obviamente aquí va a estar sergado también pero la idea de este proyecto era eliminar ese sesgo. Me lo salto. Proyecto de detección de accidentes a través de imágenes de YouTube. Poder anticiparse a un accidente. También ¿Qué más cosillas? Bueno, charging. Vale, este era otro proyecto que lo que buscaba más una gran ciudad poder encontrar el punto óptimo de carga para cargar tu coche eléctrico. Hay varios puntos y muchas veces están muy ocupados o están lejos entonces podré encontrar el punto óptimo a donde yo estoy ahora mismo donde tengo que ir para cargar mi coche eléctrico. Bueno, esto también la detección de cáncer de pulmón otro proyecto que se ha hecho a través de imágenes de pulmón de tórax creo que recientemente la Universidad de Alicante se han recogido como no sé si eran como 20.000 imágenes de tórax y creo que esos datos están públicos y se solicita a la Universidad de Alicante por lo tanto Andrés creo que lo conoce y nos podrá contar después. Bueno, esto es la gente luego estará Jan Carbonell se va a conectar en remoto desde Barcelona va a estar Jan Carbonell para explicarnos cómo surgió este tema esto es la gente que está en todas partes del mundo aquí estamos nosotros yo soy Pedro Pérez y si os parece podéis presentaros los que vamos a participar en este proyecto empezamos por aquí Lorenzo voy a dar la última parte creo de lo que es la parte de teoría de las primeras seis semanas y bueno comentamos si un poco tu perfil vale yo soy ingeniero industrial y estoy ahora mismo trabajando con una empresa de Madrid que se dedica al sector al sector inmobiliario ¿de acuerdo? para temas de Big Data y Machine Learning vale gracias Juanjo está por ahí no sé si no conocéis a Juanjo luego me vais a conocer en todas partes también lo conoceréis a partir de ahora luego me vais a conocer de todas formas bueno me presento como docente ¿no? bueno yo soy el responsable de Analytics de Grupo Soledad además también colaboro con Clavei llevo mi vida dedicándome al Machine Learning y a la visualización de datos y bueno voy a formar parte de una de vuestras sesiones de Random Forest si no me equivoco gracias sí Alexia Alexia va a participar también como alumna del curso vale pero que también es coordinadora ahora mismo sí hola pues eso yo soy Alexia soy cofundadora de Amban que también aquí estamos dos o tres o cuatro bueno estamos todos y nada yo hice una formación de estadística y tratamiento informático de datos en el año 2000 desde entonces me he dedicado a hacer informes bastante sencillitos en muchas empresas un poquito de Machine Learning pero la verdad que muy muy básico y nada en estos últimos años he estado trabajando en la UIPO y desde entonces pues me estoy ahora reformando un poquito viendo a ver las nuevas tecnologías que hay y pues lanzando cosas para que se muevan Alicante y que pues Alicante sea la cuna del Big Data o algo así así que nada espero que disfrutéis mucho del curso gracias Alex buenos días soy Alex Belchi mi formación es de estadístico licenciado en estadística y actualmente trabajo como analista de negocio en una de las principales inmobiliarias del país y yo seré uno de vuestros facilitadores que el nombre es complicado y creo si no recuerdo para tercera la sesión de estadística nos veremos en breve gracias ahora contaré el tema de facilitadores ahora contaré que es exactamente vale ahora que hagan charlo ahora yo soy Daniel Gutiérrez yo soy ingeniero en telecomunicaciones por la UPV y idea en robótica y automática por la UMH yo trabajo desde hace muchos años básicamente en el sector de la robótica especialmente en drones aplicando a inteligencia artificial y sistemas embebidos sistemas ciberfísicos que he visto por ahí antes en una presentación en una escrita de la presentación y bueno aplicado sobre todo a robótica especialmente a drones y en industria 4.0 y bueno impartiré la sesión de Logistics Regression y Gradient Descended y luego estaré también con vosotros en los proyectos muy bien gracias Natalia Hola buenas yo soy Natalia os daré la siguiente sesión la próxima dentro de dos semanitas y bueno yo trabajo desarrollando el departamento de analítica para el grupo ASISA en la sede tecnológica entonces estamos todos estoy muy familiarizada con todos los datos médicos todo lo que quiere decir con todo lo que recogemos de hospitales y toda la salud y nada pues la semana que viene nos veremos en toda la sesión gracias a ver Cristian no está porque ha tenido un hijo así que tenía cosas cosas mejores que hacer pero aquí sí que viene Ángela buenos días a todos yo soy publicista se hizo el silencio soy publicista me dedico al negocio digital a la estrategia de marketing digital utilizo el dato para la toma de decisiones estratégicas en los negocios y bueno soy especialista de marketing digital y comercio electrónico y me encargo del marketing en Amban así que bueno encantada de conocerlos a todos y con ganas de empezar ya gracias vale perfecto pues nada bueno yo soy Pedro yo trabajo en Frontdebench es una empresa de videojuegos no sé si la conocéis llevo toda la parte de analítica y de gestión de datos y de Business Intelligence y bueno este es un poco el equipo que vamos a estar vamos a ir cada sesión la va a llevar una de las personas que estamos aquí en esta diapositiva y bueno iremos pasando por aquí todos porque al final esto va a ser muy interesante y creo sobre todo la fase de proyectos es donde todos vamos a aprender mucho vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.